La vez del traguito ahí a la salud ¡Me olvida! Quiero decir una cosa desde el fondo de mi corazón Y con la confianza del señor Sayaltu ¡A luz! Los colombianos son como mi café ¡Ay, la roja! Unos puros, otros claros Otros alegremente oscuros Sin fronteras, sin barreras Son reyes, son banderas Se mezclan con todos, son inmensamente cálidos Son alegrías de sabor ¡Colombia! ¡Tomemonos un tinto! ¡Café Aguila Roja! ¡Seamos amigos! ¡Aguila Roja! ¡Tomemonos un tinto! ¡Café Aguila Roja! ¡Seamos amigos! ¡Café Aguila Roja! La ciencia crea la pureza de Soda Clausen ¡Café Soda Clausen! ¡Pura! ¡Refrescante! ¡Café Aguila Roja! ¡Café Aguila Roja! Situaciones jocosas de los Vargas Una típica familia de clase media comodana En una de las series iconos de la televisión colombiana ¡Dejémonos de vainas! ¡Dejémonos de vainas! A las ocho y media Hanbar, Face Man, Bulldog y Baracruz Un grupo de excombatientes de Vietnam Que fueron acusados de un delito que no habían cometido Se ofrece como mercenarios para ayudar a gente en peligro ¡Dejémonos de vainas! ¡Los magníficos! Y a las nueve y media Dos bellas damas y un caballero Comparten sus divertidas y alocadas situaciones Bajo un mismo apartamento Una serie que ha hecho reír a todas las generaciones ¡Revive el porqué tres son compañía! Franja Cuchacha La mejor programación juvenil en horario estelar De lunes a viernes a partir de las ocho de la noche por TV Laco Perderse tanta transversión no tiene perdón Saldo insuficiente para llamar Saldo insuficiente para llamar Saldo insuficiente para llamar A nadie le gusta oír esto Por eso de todito y doritos traen Paquetesuene Donde podrás ganar miles de minutos Blackberries y millones de ringtones Registra el código que aparece al interior de los empaques En paquetesuene.com Y encuentras siempre un precio Cuando tienes un sueño Y sientes que nada te puede parar Solo con perseverencia y esfuerzo Lo podrás alcanzar Soy David Villa Esta es nuestra historia Y esta es la nueva Viscola Piensa en grande Pruébala La fibra natural que buscas Encuéntrala también en el nuevo Dulcofibra Que tomándola una o dos veces al día Dulcofibra forma un gel que actúa en tu zona intestinal Para mantenerla funcionando como debe ser Regularmente Elige un suplemento de fibra natural Elige Dulcofibra Mi amor ¿Qué le pasó a esta camisa? Es que probé una nueva manera de restregar De acabar con la ropa dirás Sí, con mis manos Yo se lo dije mi señora ¿Para qué hacer esa gracia? Si el jabón puro lava la ropa sin dañarla Saca la mugre facilito Y mis manos quedan suavecitas ¿Cuánta razón tienes Rosita? La mujer se ve con sus manos Explosión boom Explosión boom Nueva explosión boom La única galleta con chispas explosivas en su crema Que explotan y explotan en tu boca Explosión boom Una verdadera explosión de sabor ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No se pierda la mejor gusa rojo De la Roja El sábado a las 8 y 30 de la noche Solo por TVL Siempre hay algo que te hace feliz Arequipe Alpina La forma de la felicidad ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Bueno, por si no se dieron cuenta Este es Javier Romero El asistente de don Francisco No, César Romero Allá tenemos a Julio Zavala Valentín Trujillo La Martita Sánchez La Chilindrina Bueno y hasta el próximo domingo Y hasta el próximo domingo Nos vemos Lo más importante En la vida es Un rey, un rey, un rey Un rey, un rey Un rey ¡Chao! ¡Gracias por ver! 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 Este programa es familiar para todo público. No contiene escenas de sexo o de violencia. Bueno, señor director, el material está casi listo. Mañana me devuelvo para el cavernal. ¿Cómo decir, Renita, tan rápido? ¡Ay, señor! No, bueno, esto a menos algún día tendría que pasar, pero si te puedo asegurar que han sido las dos semanas más felices de mi vida, que se me han ido como un álice, como una escalación, como un suspiro. Pero si te juro, Renita, que te voy a extrañar horrores. Ay, querido, querido, ¿de qué te quedes? Mira, teólogo es de como tú, asistente. Bueno, por favor, Renita, ¿cómo te puedes comparar con el teólogo? Ay, teólogo es un tonto de cabo al cabo. Si no, para la muerte, un botón, mira cómo me dejó la frente de un mesito. Fíjate lo que me dio, caracas. Además, tú eres una mujer llena de atributos, de atractivos, ese par de ojos tan lindos que tienes, caracas. Ay, niño, yo también te voy a extrañar un poquito, fíjate. ¿Un botón? Acaracha dijo un poquito. ¿Eso tiene que decir que me enojarme? ¿Por qué no? Así acabo de estar por la que estoy sola. Ella es absolutamente enorme. Y yo, pues, pues, yo no debería ser más, caracas. Oiga, Grace, ¿y usted es que le está dejando el rastro a alguien o qué? Porque mire ese reguerón de leche tan macho. Ay, qué falla, ¿no? Oiga, niña, gilmita, a su merción no le ha pasado cuando vea a un hombre. Siente como que el corazón se le estudió la garganta y las piernas le tiemblan como si se fuera a caer. Ahora, claro que a mí me ha pasado esa vaina, pero ¿sabe con quién? Con los policías de tránsito. Ay, eso me sé tan bien lechizo. Ay, sí, pero del gusto. ¿No es que figúrese que ando sin papeles porque el tumbil o ese de Lucho le olvidó entregármelo? Ah, no, era que yo hablaba de otra cosa. Ay, no. O me diga que otra vez la flechó y anda ahí toda tragada como una boba. Y el hombrecito es el que también, ¿en las mismas? Ay, que ese día anda por ahí y ni siquiera se ha dado cuenta que yo existo. Ay, no, Grace, pues tome la iniciativa. Si eso, la época en que las mujeres se cruzaban de brazos a esperar a que a que los hombres le cayeran, eso ya pasó. Vaya, póngase bien chévere y cáigale a la taca. ¡Gracia! Ay, ¿qué son esas horas de aparecer, señorita? El almuerzo está sin poder. Es que para adentro, háganme, por favor. Camilito, háganme. Querido, ¿sabes una cosa? Que esta foto podríamos cambiarla de sitio porque quedan como muy pesadas, así tan cerquita la una de la otra. No, no, me parece, Reggio. Renita, haz lo que tú quieras. Ay, Renita, si tú supieras lo especial que es este día para mí, Caracias, después de toda la tramitología del mundo, después de todas las bregas y los pereques, Caracias y me aprobaron la cuenta para pagarme su elito y con un mes de retraso, por fin me entregaron el chequecito. Ay, mi vida. Muy bien, pero sí me gustaría compartirlo contigo. Quisiera invitarte para celebrar. ¿Te parece, Reggio? Ay, querido, pero imagínate cómo me voy a negar a semejante invitación si esto es todo un acontecimiento. ¿Y qué? ¿Con qué te vas a dejar ver, Buñuelito, Gacicita, o qué? Ay, Renita, por favor, ¿cómo se te ocurre? Una invitación pachuca como esta solamente se queda para cuando uno no le venga a un solo sentí. Ah, pobre. Pero Guillermo Rojas Gutiérrez, cuando la tienes, la gastas, Caracias. Te voy a invitar a un exclusivísimo restaurante italiano que conozco. Tú, tú, me mismo me estás invitando a comer a mí a un restaurante de caché. Ay, Renita, hay muchísimas cosas que no conoces de mí. Un restaurante italiano. La toma en móvil, cuá... Ay, música de violina y de todo un resto. Doctor, si quieres, te recojo a las siete en la posada. ¿Te parece bien? Diváin, gordo. Diváin. Hola, disque verde. No, el mar es azul, mi son burro. ¿Qué? No, el mar es azul, mi son burro.